¡Échele! Con cariño por ahí para todos ustedes Hoy en esta tarde Un poquito fresca pero Aquí nos calentamos, ¡toma! ¡Gracias! Quiero que vuelvas mejor Porque me vuelvo un dolor En donde tú estés Tú debes saber De si tú aquí estás esperando de amor Con una ilusión En el corazón De si tú aquí estás esperando de amor ¡Hoy nomás, primo! ¡Y pudo se atiniendo, ¡toma! ¡Eso! Tienes noces y tú y yo Me parece una que no Pero de mis ojos lágrimas caigan Porque cerca de aquí lo estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo un dolor En donde tú estés Tú debes saber De si tú aquí estás esperando de amor Con una ilusión en el corazón, te sigo aquí esperando a mi amor Cuando me pases, te regresaré, te sigo aquí esperando a mi amor Con una ilusión en el corazón, te sigo aquí esperando a mi amor Claro que sí, vamos a seguir continuando por ahí con más temitas, por ahí unas dos, tres Y nos vamos a pasar a retirar, compadre, ¿qué te dice por ahí, compadre? Échale mi pelón, que así oiga bonito ¿Por dónde vayas iré? Una venda en los ojos Lo que decidas seré, el amor cuando es verdad, es uno solo Y no me preguntes por qué, que he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, que no importa si le llaman tu anotismo Sin ti yo no soy el mismo, que abrazó mi pedo, me abrazó de su abrázame fuerte Me preguntes por qué, que he sido bueno contigo Quiero morir contigo, a no verte ¡Donde están gritos de las mujeres! ¡Oh, ahora no hay! ¡Donde vayas! No me preguntes por qué, que he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, que no importa si le llaman tu anotismo Sin ti yo no soy el mismo, que abrazó de su abrázame fuerte Sin ti yo no soy el mismo, que abrazó de su abrázame fuerte Sin ti yo no soy el mismo, que abrázame fuerte Sin ti yo no seré, te quiero morir contra mí, a no verte